El pulgar para abajo marca la nota grave. Y el resto de la mano... Ya está. Cómo me hubiera optado a tocar un instrumento, ¿eh? ¿Qué sentís? Nada. ¿Estás seguro? No, nada. Dale, no seas cagón. Dale. Bueno, dale. Ahí va. No grites, ¿eh? Ya lo esperamos mil veces. Estoy cansado. Estoy harto. Ya está. Se terminó. ¿Vos no te puedo decir? Ahora no. Mírame. ¿Me ves? No puedo más. Desde hace mucho estoy cansado. ¿Qué pasó? Tranquila, tranquila. De ahora, de ahora. Esperá por acá. Esperá por acá. Dale. La verdad es que te empecé a ver un poco más seguido y... Estoy pensando en quedarme. Me parece que ahora la cosa está cambiando. Qué suerte. Esa plata no es tuya. Vas a tener que romper muchos huesos ahora para devolverla. Tu carga de pena, mi dulce amor. Tranquila, tranquilo. Tranquila. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Si se podía evitar, no es un accidente, es un incidente.